Esto es Topo Deporte Noticias. Topo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Topo Deporte BZ. En las tiendas Artelec ya están listos para celebrarle a mamá en su día, tal y como ocurre cada 15 de agosto. Para este año, los clientes que se acerquen a los puntos de la cadena donde son pura vida, tienen la posibilidad de adquirir una gran variedad de productos, de marcas con calidad probada, así como también obtener descuentos muy competitivos. En la tienda estamos celebrando por todo lo alto lo que es el Día de la Madre, con gran variedad de productos, como usted lo menciona. Tenemos grandes descuentos, desde los 17 a los 14% de descuento. Estamos esperando que vengan y le compren el regalo a mamá. Los vamos a recibir con un gran servicio al cliente, nosotros los asesores de ventas. La asesora de ventas en la tienda número 2 en el Valle del General no dejó pasar la oportunidad para manifestar que en el establecimiento cuentan con bicicletas de spinning, caminadoras y elípticas, todas ellas para entrega inmediata. Tenemos lo que son productos de muy buena calidad, marcas muy buenas para las mamás. Tenemos también lo que son bicicletas de spinning, caminadoras, lo que es la elíptica con gran descuento y que aprovechen para que le hagan el regalo, ¿verdad mamá? Nosotros estamos celebrando un día más a las mamás. El horario ampliado es otro aspecto digno de resaltar, de ahí que si no puede ir a Artelec entre semana, los domingos también contarán con atención al cliente. Estamos el mes completo prácticamente hasta el 22, que es el último domingo que abrimos. Va a estar los domingos hasta las 6 de la tarde, este domingo que viene, ¿verdad? Y también de lunes a sábado, de 8 a 6 y 30 de la tarde. Para nadie es un secreto que mamá también gusta de la tecnología, razón por la que esposos e hijos tienen en Artelec una muy buena opción para chinear a la reina de la casa. Mamá también es tecnológica, ¿verdad? También le gusta lo que son celulares, computadoras. Entonces también tenemos descuentos en lo que es esa área tecnológica. También con mucha regalía, lo que son llaves mallas, mouse, lo que son computadoras. Tenemos cupones de regalía, que son descuentos adicionales, que se dan en ciertos productos y como había dicho adicionalmente, ¿verdad? Que es producto de muy buena calidad. En el cantón generaleño, Artelec cuenta con tres puntos de venta, unos 50 metros al oeste del parque, otro al costado oeste del parque y la apertura más reciente se ubica en Palmares. Ya lo sabe, venga Artelec, donde somos pura vida.